En San Juan Opico, Departamento de la Libertad, se encuentra la iglesia profética Ciudad de Sion, la cual ha recibido una gran bendición que podría decirse que es caída del cielo. Nos referimos a sus asientos. No son bancas ni sillas plásticas, sino butacas que hace algunos años estaban en un avión. ¿Cómo llegaron hasta este lugar? Nos cayó una llamada de un miembro de acá de la iglesia. Entonces él me decía, pastor, fíjese de que me he dado cuenta de su petición a Dios y se nos ha dado la oportunidad de que usted pueda solicitar sillas acá a la empresa de trabajo. Entonces llenamos una solicitud, la hicimos llegar y como al 22 casi al mes vinieron las sillas. Solo me dijo que eran como butacas, porque él tenía poco tiempo también, no se pudo explicar muy bien, pero cuando ya vimos que las traían, ya nos dimos cuenta que eran sillas de avión. Según el líder religioso, la llegada de estos asientos fue de mucha ayuda porque les permitió evitar más accidentes. Porque son sillas resistentes y cómodas, porque las plásticas que teníamos de repente estaban gozando, cuando acordábamos se quebraban y caían al suelo. Por esa razón hoy se sienten bien con estas sillas. ¿Pero qué es lo que piensan los feligreses de esta característica única en El Salvador? Pues ya gracias a Dios con estos nuevos asientos que por misericordia de Dios y Dios provee la bendición, es algo muy diferente, algo que ha servido de bendición y se siente bien, son cómodos y todo, y algo muy bonito. La iglesia también hace un llamado para que las personas continúen ayudando, ya que actualmente realizan mejoras en las instalaciones. Tenemos ese proyecto donde queremos hacer ahí un chalet para tener una asistencia ahí de hermanos que vengan los domingos, vienen los domingos y puedan estar ahí cómodos, ¿verdad? Ese es el proyecto que tenemos y la remodelación de baños. Alejandro Pacas para Tele2.